Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy, pejerreyes. El pejerrey lomo verde, el lomo oscuro, el lomo negro, con el pejerrey amarillo, con el pejerrey que tiene la col y la aleta mucho más grande que otros pejerreyes. El pejerrey robusto reta con aletas cortas y muy lo mudo. Es posible que muchos digan y discutan inclusive que son diferentes pejerreyes. Este lo sembraron de Chascomús, este lo trajeron de tal laguna. Es el mismo pejerrey. Todo lo que yo les digo no es un estudio propio, no es una opinión personal, sino es la recopilación de estudios, de biólogos y de lo que dice la ciencia. Después ahí hay que entender por qué esas deformaciones o adaptaciones al medio que hacen a su supervivencia. Hoy un colega me llamó de Mar del Plata, que había escuchado una discusión, precisamente por eso nace la idea de este video, del pejerrey lomo negro. Recién les acabo de decir que es el mismo pejerrey. Ahora voy a explicar para que entiendan un poco más. Ustedes ya hoy tienen acceso a ver documentales, ver cómo un pulpo puede mimetizarse, cambiar de color inmediatamente. Ante el peligro, el lenguado mismo, cómo puede mimetizarse de forma exacta y en muy corto tiempo. Y el pejerrey también lo hace. No tiene una botonera para cambiar de color, pero si el pejerrey en ese momento se introducen a juncos y se va a quedar en los juncos varios días, o se va a quedar en una estación, o llega el invierno y se va a alimentar en los juncos, lo que va a tomar es el color verde a las plantas, verde al agua, que uno ve para que se confunda y que las aves no puedan depredar tanto a estos peces. Pero si ese pejerrey, el mismo pejerrey, se traslada a la parte arcillosa, a la tosca, se va a poner amarillo, se va a poner claro. Hay muchos que dicen, no, la otra, ¿no? ¿Es más peleador el lomo oscuro? No, tampoco. También, bueno, me preguntaron eso, ¿no? Pero el lomo oscuro es más peleador que el que no. Eso depende, depende de un montón de cosas. Primero depende de la época que yo voy a pescar un pejerrey, si es una época fría, muy fría, donde el pez está sintiendo el frío y pierde movilidad, si la laguna es baja o chica. Entonces voy a encontrar un pejerrey bastante adormecido. Si la laguna es muy profunda, o es un lago, o es un río, no. Lo voy a encontrar activo. Pero el frío, depende del lugar, tiene que ver con el comportamiento del pez. Si hace mucho calor y falta oxígeno en el aire, y la laguna es chica y baja, va a tener poco aire. Es como querer correr con una temperatura de 45 grados, 43 grados. Uno va a tener capacidad limitada para resistir. Se va a cansar rápidamente. Le va a pasar lo mismo al pejerrey. Pero si ese mismo al pejerrey yo lo pesco con el mismo elemento. En primavera, donde está la temperatura exacta, me va a pelear mucho más. A no ser que sea una hembra que está cargada, a punto de eso va, no me va a pelear. Tampoco me va a pelear muy bien un pejerrey si está tragado. Y el lancero está clavado en un órgano vital. También voy a tener ahí, voy a notar que no me está peleando. Tengo que entender que porque viene tragado. De lo mismo que venga de la boca. Después hay muchos pescadores en Mar del Plata. Y calculo que en el país que van a pescar a las lagunas tienen caña de lanzar. Como saben que más lejos de la costa a veces es mejor si no hay vegetación para pescar un buen pejerrey. Llevan caña de lanzar, estas se usan de playa. Un plomo de 100 gramos. El plomo llega, se entierra en el barro. 100 gramos enterrado equivale a 200. Saca un pejerrey de 400 gramos. ¿Y qué tengo que pensar? Que ese pejerrey de 400 gramos se clava cuando quiere destrabar el plomo. Y se encuentra un plomo que pesa la mitad de lo que pesa el pez. Es como si 100 gramos de plomo más enterrado en el barro equivale a 200 gramos. Supongamos. Si yo peso 80 y me pongo una plomada de 40 kilos, tampoco voy a andar corriendo. Es de ahí que se le pone el alcahuete. Ese alambre de acción se abre con una bollita y después dicen, no, tenés que dejarlo comer, dejarlo comer. Y cuando el alcahuete te haga así es porque ahí está. Ahí está, está clavado hace dos horas. Porque cuando quiere salir se encuentra con el plomo. Y si se entra la bola del suelo y usamos brazolada larga, tienen un umbral de dolor. No como el nuestro, pero sienten dolor, se va a quedar quieto. Quizás cuando vos tences vas a sentir que está ahí. Entonces, dependen de muchas cosas. Depende de la presión. Si pelean más o pelean menos, presión atmosférica menos de mil. Lo vamos a encontrar al pez bastante quieto. Si estoy pescando en una línea paternoster, paternoster la bolla arriba con tres anzuelos. Y el pez me pica en el primer anzuelo. El tirón se triplica en la caña. En el primer anzuelo que en el último. Tiene que vencer la tensión del nylon, no la tensión de la línea. Si se clava en el último, me tiene que correr el plomo. O toda la línea, entonces el tirón es mucho menor. Todo depende de un montón de cosas. Pero lo que yo quería aclararles hoy. Si tira más o tira menos, un lomo oscuro. No, exactamente igual. Si hay peces más vivaces. Por ejemplo, nosotros tenemos la albúfera de Mar Chiquita. 35 kilómetros, una laguna muy baja, pero muy grande. Donde el pez se desplaza mucho. Y es un atleta. Es como comparar el dorado del río Paraná, que nada a 7 o 8 kilómetros permanentemente del río. O sea que son unos dorados oscurosos. Compararlo eso con un dorado que estemos pescando en Santiago del Estero a las Termas. Donde no hay correntada. Donde no se ejercita tanto. Y quizás sea más ágil, pero menos potencial. Los peces se adaptan. Se mimetizan y se adaptan. Pero es el mismo pejerrey. No hagan rollo de que no haya unos pejerreyes. Le voy a poner un ejemplo. En Mar del Plata y en la costa auténtica argentina está el escardón. El pejerrey que tenemos nosotros que es el escardón. Que nace en el río La Plata. El escardón. El escardón, algunos se habitúan a vivir en las costas, en los pedregales. Y no salen de ahí. Se desarrollan, crecen y viven ahí. Se hacen del sitio. Esos pejerreyes se transforman en escamudos. Le llamamos escamudo o baboso. Porque tiene un olor particular. Porque tiene una mucosa superior. Mucho más densa a cualquier pejerrey. Porque viven entre el verdín, entre las piedras. Porque generan las escamas más duras por donde viven. Hasta generan dientes para rascar las piedras y los mejillones. Pero es el mismo, estudiado. Es el mismo pejerrey. El que le llamamos baboso. Le llamamos escamudo. Es el mismo pejerrey que el escardón. Ahora, claro. La discusión se da cuando hablamos con gente que ignora lo que ignora. Y esto lo digo no con soberbia. Yo puedo hablar con mucha gente. Pero tampoco puedo discutir con muchos. Puede venir un empresario exitoso. Puede venir un médico, un ingeniero civil. Puede venir un buen carpintero. Un buen carpintero, un buen camisero. Puede venir cualquiera. Habla. Y quizás no entienda bien lo que estoy explicando. O mejor dicho, si se lo explico lo entiende. Pero si no se lo explican, no lo van a entender muy bien. Eso de cómo se modifican. Cómo se adaptan. Cómo les endurecen las escamas. O modifican la boca. O sea, entonces quiere decir que pueden ser muy inteligentes, muy estudiosos y muy entendidos en lo suyo. Pero esto es lo mío y de mucha gente que se dedica a analizar este tipo de cosas. No lo digo con soberbia. Digo que a veces no se puede discutir. O yo aceptar, por ejemplo, que me pongan te felicito, yo agradezco. Y otros me digan no estoy de acuerdo porque no es así. Y no me lo fundamentan. Y yo sé que quizás es una persona inteligente, exitosa en su vida, pero está ignorando lo que ignora realmente. Por eso digo, hay dos pescas deportivas. Una, pensar que lo clavamos, sacarlo, y comerlo, devolverlo. Y está la otra. Es querer saber el porqué de las cosas y saber un poquito más de la pesca. Hay para... Cuando uno tiene 30, 40 años de pescador y cree que sabe, si quiere abrir la otra página que es desde el agua para abajo, tiene que otros 40 años. Por eso trato de colaborar con todos ustedes. Este video se hizo largo, lo hice más tranquilo, pero es muy difícil a veces. A mí me hacen muchas preguntas ahora. Como si yo fuera un pescador de todo el país. Yo me están escribiendo de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de México. Donde me entienden, me están escribiendo. Y me dicen, ¿cómo es la pesca en tal lugar? ¿Qué me aconseja para tal lugar? Yo no puedo estar... Este... Yo no sé. No hay pescado en todos los lugares que hay agua. Si lo que yo les explico es el ABC. Y que uno, con toda esta información, puede encontrar rangos y comportamientos y asociar cosas que hasta hace unos días no entendían y que ahora lo pueden entender. La Laguna de la Mar Chiquita, para los de la zona y termino, no hay lomo oscuro. Porque no hay vegetación. La albúfera de la Mar Chiquita es alimentada por agua de lluvia, por canales de arroyos y por el mar. Como ingresas basaladas, no hay juncos, no hay plantas. Nosotros, siempre, cuando llega el invierno, el pejerrey comienza a remontar y se va a los canales. Y ya se va a acomodar, buscar aguas bien purificadas, tranquilas, arroyos con juncos, sale el agua salada. Se va para adentro. Y ahí se empieza a acomodar, a alimentar, a adaptarse. Se oscurece, obviamente. Y ahí producen el desove. En primavera desoan. Los grandes terminan de desovar. Se vuelven a la Laguna. Los alevinos, recién nacidos, se quedan entre los juncos. Cuando toman apariencia de pececitos, se pueden defender. Y que comen microorganismos, vegetales y todo lo que nace en ese momento que necesitan comer. Después de ahí, vuelven al estuario que es la albufera de la manchiquita. Bueno, les quería hablar un poquito más del pejerrey. Hay mucha, mucha, mucha data para pasarles. Y así que sigan haciéndome preguntas. Pónganle me gusta al video. A los videos que ven. Porque me están ayudando mucho. Realmente empezamos hace 6 meses, 7. Y tímidamente 100, 200, 500, 1000 suscriptores. Estamos en 2.700. Y me doy cuenta que cada vez va más rápido. Así que muchas gracias a todos por el respeto, fundamentalmente, cuando reciben esto. Yo sé que muchos dirán, ¿qué me dijo? Ignorante. No, ignorante no lo dije mal. Pero mucha gente ignora, que ignoran muchas cosas. Y que respeto a cada uno en lo suyo. En esto a veces pido, no que me digan, ¿estás equivocado? No, que se tomen su tiempo. Porque a veces para llegar es cuestión de tiempo. Para llegar a entender es cuestión de tiempo. Chau, hasta la próxima.